Eres lo que te rodea, vamos, eres de ver la calle Cuando más estés lo ceano, te estrengo Estadamiento depreciado, nada bueno Solo con mirar, que te tienes que cuidar Esto es real, es tan reales, porque tiene que ser así, ¿eh? Yo no juego por esta liga, en la liga Esa verdad que hay, yo, Calmoda, aquí en el festival, yo, para Cuello, vamos a romper para Cuello, yo Vamos a tener un poco de ruido para Cuello Vamos a realizar los varios objetivos Vida dramática Vida dramática No me body not sure And if you're gonna be that bad So many stars, too many places There's a company Ladies and gentlemen, wanna see your motherfucking hands in the air But you live with me Everyone, 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 everyone Yeah, yeah, yeah I'm single I'm single You can't even close, you can't even close You're the only one, you're the only one You accept the truth, you can't let me control And you don't get mad at me, it's not a fool We're gonna get this all It's the spectre that you're binging You're the prince And they're gonna tell you to try to make that I'm the one And it's S-E-E-E-C-T-A-A Marching, black man If you're coming, who's next to the floor, your mouth is like a six ¡Oh, oh, oh, oh! No me quedan un vespar песacazo y por ahora a la llena de los niños todas las peregrinas en México y la cadera fría estrellamos contratando en un día entertaining esta banda sonríe y te asentas con constancia desde la infancia en mi amor Rabb es inmiliar manteniendo la extancia de nosotros derriba conciencia y sustancia La marrancia, posición es tu ignorancia Línea seguida con constancia Desde la infancia Seriamente sin mudarme Manteniendo la estancia Llego al bar de rima Conciencia y sustancia La marrancia, posición es tu ignorancia R.A.P Para Fuellos Madrid Así que tenemos manos de fiesta, ¿no? Joder, amigo Joder, amigo Desde su pato de morir Desde su pato de morir ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Sabes qué? Llevamos 20 años haciendo mierdas Estamos en muchas yams En muchos conciertos co Nos sigue emocionando ver a la gente Cómo crece el hip hop En cualquier lado, en cualquier descampado En cualquier barrizal, ¿sabes qué? Aplausos para vosotros Quiero deciros que está en la pelea De mi alma y de la mejora, ¿ok? Viene así como La vida sigue a pesar de las encuestas funestas Camino con mis deudas a cuestas ¿Dónde estás? Amor, contesta Protesta Mi corazón pues no está en la respuesta Pues no está en la respuesta Pues no está en la respuesta Apesta Pues no está en la respuesta Apesta El mundo da no seas honestas Porque el capitalista no ha aprendido a restar Y me molesta Pues cómo no me va a molestar Casi cambié mis ideales Por los del bienestar Ya venido para con la mayúscula ¿Qué? ¿Y qué? Son los malos de 20 años Y 20 años más Todas las veces que estamos aquí con nosotros Estamos aquí de puta madre Estoy chequeando, tío No sé, te voy a dar un tiro a cuatro más Es lo que está pasando, amigo No sé, te voy a dar un tiro a cuatro más ¡Gracias!